La foto gris de la ciudad en despedirse es la misma foto de nosotros dos dejando a la intemperie lo posible, elaborando el vuelo, mendigándole consuelos al adiós Se encendían los farones de camino al aeropuerto, anochecía como un cuento de la infancia del amor Mal dormido en los camiones, soñaba con aviones, nunca se pasaba el tiempo escribiendo siempre en el mismo renglón Bailando boleros, traigadores en la rampa, la espera con brindar se desnudaba Me voy por no llevarte, que otra cosa puedo darte siendo yo Te di vuelta una vez más para mirarte, imperceptible en un paisaje de gigantes Al pie de los andenes las promesas en bajo relieve sueñan Y vuelve en el mundo un lugar más habitable, los viajes nacen de los ventanales Te busco en las ciudades que te mando por postales Ay, vení Ay, vení La discusión siempre perdida con las vueltas de la vida Se ensañaba con nosotros doble filo de un amor Contagiada de tristeza, de los pies a la cabeza Dando besos en los labios, como un juego de adversarios sin honor Que bailan boleros, traigadores en la rampa Como si fuese a no llegar mañana Obviando las palabras que hacen daño y pronunciarlas sin valor Me di vuelta una vez más para mirarte, imperceptible en un paisaje de gigantes Al pie de los andenes las promesas en bajo relieve sueñan Y vuelve en el mundo un lugar más habitable, los viajes nacen de los ventanales Te busco en las ciudades que te mando por postales Ay, vení Ay, vení Que no puedo olvidar y conciliar el sueño aquel Que en su desvelo te nombró Y abandonar el viaje que divide el corazón en dos Y despertarme lejos de él La cama esclava de tu amor Y renunciar a otro querer Para cuidarme la razón Me di vuelta una vez más para mirarte, imperceptible en un paisaje de gigantes Al pie de los andenes las promesas en bajo relieve sueñan Y vuelve en el mundo un lugar más habitable, los viajes nacen de los ventanales Te busco en las ciudades que te mando por postales Ay, vení En ti Gracias por ver el video